Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio aquí en la campaña con Argentina y definitivamente los franceses nos odian. No se conforman con estar en el número uno mundial, o sea, es la mayor potencia mundial. Pues Gran Bretaña no sé ni dónde está, es que no lo veo. Es que Gran Bretaña no lo veo, ¿qué es Gran Bretaña? ¿Qué es esto? ¿República Británica Comunista? ¿Qué es esto? Vale, es el cuarto poder. Francia es el poder número uno y fijaos, nosotros íbamos tranquilamente a recuperar este territorio, porque además no es un casus belli de conquistar, es un casus belli de recuperar territorio o algo así. Y bueno, han entrado los franceses. Han entrado los franceses. Vale, pues vamos a echarle un par de narices y vamos a ir a por estos franceses. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Aquí cuántos hay? Venga, vamos a ir a este frente. Vamos a ver. Los que sean pocos, tú vas a ir a este frente. Tú vas a ir a este frente. Y el resto ya, pues, a los frentes. Vamos a aquí. A este trozo de ecuador, de lo que sea que tienen los franceses. Movilizamos, vamos para acá. Movilizamos, vamos para acá. ¿Vamos a tener que activar los reclutas? Probablemente sí. Probablemente sí. Cosas importantes. Vamos a ver. Gobierno. Nuestro gobierno es una basura. Están las fuerzas armadas dentro. Pero no se llevan demasiado bien las fuerzas armadas con nosotros. No podemos hacer nada. Nada ahí. Podemos mejorar esto. Provisión de poder del ejército. Recuperación de la moral más 20%. Creo que viene bien. ¿Qué más truquillos podemos hacer para mejorar la guerra? Vale. Ir planeando en el desembarco. Hay dos. Bueno, no podemos. De momento vamos a poner a saltar con boyes aquí. Y a saltar con boyes aquí. Que estas tropas se queden sin suministros. Vale. Muy importante. ¿Qué vamos a hacer? Añadir objetivo de guerra. ¿Vale? ¿Cómo se llaman estos estados? Conquistar estado. Lima. Conquistar estado. Cajamarca. Lo vamos a echar de aquí. Lima y Cajamarca. Y todavía podemos conquistar. A ver. ¿Alguien algo más francés? Creo que sí. La Guyana, ¿no? Venga. Si nos sale bien esta guerra. Le quitamos todo a Francia. Y nos dejaría de molestar. Eso espero. Es muy arriesgado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Añadir objetivo de guerra. Conquistar estado Guyana. Vamos a ver. Nos estamos arriesgando mucho. Pero confío en que sí. El objetivo también va a ser desembarcarle por la espalda. Veremos. Y esta guerra puede ser larga. No quiero activar a los reclutas porque es que es una guerra que puede ser larga. Va a haber que activar a algunos reclutas. Pero... Vamos a intentar que sean de las zonas... Con menos población. Por tanto, las zonas menos industrializadas, etcétera, etcétera. Así. Así está bien. Vale. Vale. Vamos a echar un vistazo. Y esto va a comenzar enseguida. No nos ayuda. No nos quiere ayudar nadie. Molaría que Prusia nos ayudase, tío. Molaría que Prusia nos ayudase. Pero nada. Bueno. Aunque nos quisiese ayudar, ya no nos quedan maniobras. Pues nada. Ya estamos perdiendo pasta, tío. Ya estamos perdiendo pasta. No sé por qué. Pero muchísima pasta. Que alguien me lo explique. La construcción la pausamos. ¿Cuándo aparece Francia? Sí. Ya la han corregido. No sé por qué estamos perdiendo 100.000. Interés, asistencia social, bienes de edificios militares... Bla, 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 bla. Oh, vale. Bueno, ya perder 30.000 es lo mismo que perder 100.000. Posiblemente después de esta guerra, tengamos que aclarar otro bancarrota. Posiblemente. Vamos a ver. Se nota, se nota. Sí, sí. Sí, Thor Spain. O sea, no va mejor. No tiene los bugs. Muchos bugs. Lo de revuelta sobre revuelta y cosas así. No es una cosa gráfica que tú digas, va mejor, ¿vale? Thor Spain, pero bueno. ¿Cómo ha... En la jugada aparecía otra, sí. Vale, pues nada. Menos 18, menos 39. Va a estar muy difícil. No estábamos en guerra con esto. Es que encima... La guerra principal no puede ser que se... No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser que se bugue. No puede ser que no podamos ir ahí. Me cago en la leche porque se haya bugueado eso. Porque eso esté ahora en una revolución. No, 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 no. No me toquen las narices. No me toquen las narices, tío. No me toquen las narices. No me toquen las narices. Invasión naval ¿Cómo podemos hacer una invasión naval ahí? Que alguien me lo explique Mira, mira, mira Que todavía no han llegado los franceses Que todavía no han llegado los franceses No me esperaba este éxito No me esperaba este éxito rotundo Porque todavía no han llegado los franceses Bien, bien, bien Cuando lleguen los vamos a lamentar Pero de momento bastante bien Bastante bien, tomando bastantes territorios Porque los franceses que vienen en barco No han llegado, ahora han llegado Ahora han llegado Ahora hay que ponernos a defender ahí Vamos a ver dónde hay soldados Cuartel general de Brasil ¿Qué pasa con el cuartel general de Brasil? ¿Qué hace aquí? Vale, Luis Viamonte está esperando para hacer una... Vale, me callo Luis Viamonte va a hacer una invasión Pero aquí hay caca marca Venga, y aquí con aguantar somos felices Y estos no pueden avanzar en ningún lado Avanza por aquí Es que no tiene sentido Esto es un bugazo O sea, se le ha revolucionado el país Y ahora la culpa es nuestra Esto no aguanto con los bugs del Victoria Vamos a ver si expulsamos a Francia Al menos de aquí No aguanto con los bugs del Victoria No puede ser No puede ser Pero si es que la guerra principal es aquí La deberíamos estar ganando Mira, 130.000 hombres ahí La guerra principal es ahí La deberíamos estar ganando Qué ridículo Qué ridículo Bueno, parece que estamos ganando, ¿eh? Está todo ese país bajo nuestro control Vale, está bajando a pasos agigantados Vamos a ver si los podemos expulsar A los franceses de aquí Vamos a ver Se quedan sin costa Se quedan sin costa O no No lo sé Bancarrota, lo he dicho Vamos a tener que acabar en bancarrota Vamos a tener que acabar en bancarrota esta guerra Vamos a ver Venga, tenemos todo Todo vuestro territorio está tomado Parece que van a capitular ya Estos Los Aymaras Pero vamos a ver el marrón que tenemos con Francia Cómo lo podemos solucionar 300 tropas Esto va a ser un combate Van a ser combates muy sangrientos No sé cómo leñes van a desembarcar Si no tienen un puerto Que alguien me lo explique Nuestra armada que se dedique a Tirarle convoyes abajo Venga, vamos a ganar Bien, bien, bien Vamos Esto es Argentina, tío Esto es... La campaña con Argentina Es pura Argentina No del... Tío, del... De lo más abajo De lo más arriba De lo más arriba De lo más abajo Es increíble Es increíble Vale Van a rendirse ¿Podría pedir algo yo? No Venga Se van a rendir ellos Esto está bugueado Nos han dado... Nos han dado eso bugueado Venga Vamos a echar los franceses de aquí No podemos La verdad es que no podemos Estamos... No podemos Claro que no podemos Vamos a hacer un desembarco Un desembarco No lo sé ¿Cuántos frentes? Ahí hay varios frentes ¡Frentes! ¡Frentes! A ver A ver si se rinde antes Que nosotros Sí De no, no, ojalá Dejar de dar la economía Bueno Esto es horrible La economía Menos 48 No podemos pasar A estrategia defensiva No puede ser Venga, menos 10 Tienen ellos menos 10 Tienen ellos menos 10 Nosotros tenemos más 48 Pero están penetrando por aquí Por mucho, por mucho sitio Menos 17 Nosotros más 45 Creo que podemos Creo que podemos Mira, ya nos daría el Lima Venga, que los podemos expulsar del continente Venga, que los podemos expulsar del componente Del componente del continente ¿Cómo están? Mira, mira, mira Ya se nota ¿Se nota o no se nota? Estamos a punto de bajar de potencia Bueno, da igual Más 38 Ellos menos 34 Solo es aguantar Solo es aguantar Menos 41 tienen ellos Ya están a punto de danos Lima y Cajamarca Solo hay que terminar de sacar Ya nos dan Lima Y Cajamarca Solo hace falta sacarle Guyana Venga Un poco más Y luego nos declaramos en quiebra Y luego nos declaramos en quiebra Pero se lo sacamos Se lo sacamos Echamos a los franceses Después de todo el por saco que nos han dado Nos vamos a echar de aquí Venga, que podemos Menos 63 Menos 66 están ellos Venga Y nuestro país se hunde Y nuestros soldados ahí palmando No quiero ver No quiero ver la cifra de muertos 183.000 nosotros 80.000 ellos Bueno El doble Están liberando territorio Menos 81 Más 12 nosotros Venga, lo conseguimos Lo conseguimos Menos 84 Lo conseguimos La Guyana Tomarle la Guyana Creo que bien Le hundimos 200 convoyes Bien Aceptan Aceptan ahora mismo Vale, tenemos una revuelta Vamos a tener una revuelta En breve ¿Nos declaramos en bancarrota? ¿Sí o no? Buena pregunta ¿Creéis que prosperará la revuelta? Con todos los soldados Que tenemos Oh, hay una revolución ahí Muy peligrosa No a la bancarrota Uf, no lo sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a incorporar estos estados No lo sé Creo que nos vamos a comer Creo que tenemos Esto es imposible salir de esto A ver Bueno, vamos a ver A que podamos desmovilizar el ejército Pero es muy suculento Esta salida Es muy suculento esto, tío Es muy suculento Venga, vamos a poder hacer los carros Radios Pero sí que no tenemos eso Pues mira Sí que se han atrevido A Revolucionarse Y a ver Si nosotros podemos ganarles O no Venga Vamos a hacer Los desembarcos Uno aquí Revueltas Mierda Señores Mierda Mierda La otra partida La perdimos con una revuelta Mierda No podemos perder una revuelta ahora Tienen el doble de tropas que nosotros No podemos pedir ayuda Estamos en la ruina económica Ellos no Esto es un marro Esto es un marro Actitud prepotente Ahora tenemos la pensión por jubilación Me cago en la leche Ahora la tenemos 342 Pueden levantar Está levantando 342 Nosotros tenemos 115 No podemos levantar nada más Señor Héctor Que sea leve Que sea leve Muchas gracias por pasarte Pues nada señores No va a quedar otra cosa Más que cambiarnos de bando No va a quedar otra cosa Más que cambiarnos de bando No podemos hacer Frente a una revolución Que no supera en 3 El número Y eso es lo que vamos a hacer Pero bueno ¿Cómo acabará la revolución? Pues eso ya lo veremos El próximo día ¿Vale? Vamos a cerrar el directo Bueno cerrar el directo no Cerrar el capítulo aquí Para YouTube Y mañana De YouTube Podréis ver Qué es lo que pasa Señores Espero que os hayáis disfrutado del vídeo Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!